Tú ya me has visto llorar Y no has llorado conmigo Tú ya me has visto sentir Y no has sentido conmigo Si traigo gusto te enojas Si me ves triste te alegras Y con todos tus reproches Me haces las horas más negras Mi cadena es un martirio Con eslabones de acero Y en medio de mi delirio A veces romperlos quiero Música Tú eres luna de mis noches Y el rezo de mis plegarias Para ti yo soy reproche Pero no, no te me vayas Cambia ya tus sentimientos Que te bendiga el Señor Para que sufras conmigo En mis tristezas de amor Mi cadena es un martirio Con eslabones de acero Y en medio de mi delirio A veces romperlos quiero A veces romperlos quiero Y en medio de mi delirio Y en medio de mi delirio ¡Gracias! ¡Gracias!